Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues no sé a qué horas van a ver nuestro video, buenos días o buenas tardes, no lo sé. Espero que se encuentren muy bien. Esta linda está aquí. Vamos a juntar juego para preparar lo que es el almuerzo. Como luego se termina la leña, entonces se apaga el juego, perdón. Entonces vamos ahorita ya a juntar juego para preparar el sagrado alimento que es para el almuerzo. Muy buenos días. Esperando de que todo se encuentre muy bien. Estamos haciendo un video para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Vamos a juntar juego. Ahorita ya se queda ceniza porque si juntamos juego ahí mismo en la ceniza, el juego como que no encandila, ¿verdad? Entonces ahorita ya está bien barrido. Hola, bebé. Hola, bebé. Lo puse en la... Ahorita, mi amor. Ahorita voy a echarle jabón. Cada vez que nosotros juntamos juego, lavamos aquí. Se lavan las hornillas y toda la pancha. Se usa lavar bien acá. Porque cada vez juntamos fuego. La van a echar acá, ¿verdad? Sí. Está limpio, no voy a decir cómo, está limpio de... Como diario se utiliza también, pero igual le hay que hacer un poco ya... Ajá. Para pasear nuestros alimentos. Están parte de alambre. Y leemos cifra o parte de alambre, como le puedan llamar. Como sabemos que cada lugar es distinto a los nombres o a veces coinciden con los mismos. Vamos a respirar aquí, ¿verdad? Esta planchita, ¿verdad? Se salió muy buena. Sí. No da tanto que hacer, ¿verdad? Y no la tenemos acostumbrada con cal. No. Porque a veces la cal le saca unos terrones. Tienes que venden tortilla y unos terronones de cal. Ajá, y a veces ya ni lavan la plancha, nada, nada más le pasan la cal y la cal, entonces se pone muy grueso. De pura cal. Ajá. Sí. Entonces nosotros no acostumbramos a echarlo. Esto ya no lavan bien. Lo mismo de lo que se utiliza, está bien resbaloso. Así con la, con el Tortimax. Tortimax. Vean que no suelta nada de esto, simplemente. Vamos a lavar bien. Para ya hacer los alimentos, ahorita vamos a decirle que vamos a preparar para el almuerzo y vamos a tortear. Vamos a lavar bien. Vamos a ir avanzando ya. Ya le vamos avanzando. Empezaron a arreglar lo que es lo que sobra de los palitos y así encandila más rápido lo que es el fuego. Vamos a ver. ¿Cuántas mujeres somos? Como están viendo aquí, da del... Sí. Ah, por cierto, estaba viendo el video donde entró agua, ¿no? Eso les enfocamos aquí. Estaba de montarlo bien. Aquí ya está. Ya encandilo bien. A veces cuando le hacemos los videos de comida, a veces lo hacemos allá adentro porque aquí está lloviendo mucho. Entonces ya no nos da para cocinar. Ya no nos da para cocinar, entonces nos cae agua. Por eso a veces cocinamos allá. Ya fui a hacer masa. Para comer bien rico y sobre todo fresco. Ahí está. Vamos a hacer, vamos a preparar un delicioso mole. Pero desde doña Mari, ahorita vamos a hacer diferente. Siempre lo hacemos con nuestros condimentos a nuestro sazón. Pero ahorita lo vamos a hacer así. Lo probé y sí, sale muy bien. Muy rico. A mí me encantó. Entonces aquí lo vamos a hacer. Compramos estas alitas. A otros nos gustan las alitas. Entonces aquí está listo. Ya está bien limpio. Aquí está. Ya como les dije, pues yo voy a hacer la sopa de arroz. Yo la voy a preparar. Demole. Esta es la condena que utilizamos, ¿qué? Tortimax. Ya no utilizamos carne. Aquí ya tenemos lo que es el sartén para preparar el pollo. Aquí ya se puso agua para hacer tamalitos. Porque saben ustedes que nos gusta hacerlos con el agua hervida. Y ya sirve de este muy rápido lo que es los tamales. Aquí venimos ya. Tía Cris está cortando las hojas. Para hacer los tamalitos. Se va a hacer la mitad para tortilla y la mitad para tamal. Ya terminó de cortar la hoja, tía. Ya. A ver qué. Aquí hay un palo de rambotanes. Ya es el tiempo. Ya empieza a dar. A la bien tiernita. Bien linda para hacer los tamalitos. Qué tiernita. Ahorita vamos a ir ayer. Miren mi frijolito. Usted le puso la vara. Ya le puse palito de mandarina. Mandarina. De esa es la semilla. Para los espotillos. Ajá. Para un saldo. Lindo la inteligencia de uno. Sí. Si no hay no lo hace uno. Y esa es la semilla que traje. De esa es. Ahí hay más. Este es otro lo pedí. Ah. Allá tengo unas matitas. Venga a verle. Vamos a ir allá tía Cris. Porque ya salieron. A ver. Me va a enseñar tía Cris. Dice. Yo lo pedí una vainilla. Un chapa ahí. Y que. A ver qué lo hizo. Ya no lo sembró. Es que busqué unas semillas de frijol. Miren. Y todo el sembrario. Ah. Ya salió. Este sembró. Nada. Porque lo eché en esta matita de mandarina. Miren. ¿Y dónde está? Ah. Solo le voy a poner otra varita de mandarina. Ven. Sí pues. Allá están otros. Miren. Ahí están. Ajá. Para el atol. Para el atolito. Para el atol de elote. Aquí estamos con tía Cris. Y con los tíos también. Sí. Está bien bonita. Bien tiernita. Está la hoja. Y en unos cuantos días vamos a tomar atol de elote. Pues nos encanta el atol de elote. Conejotes tiernitos. Es su chile. Y su limón que no puede faltar en eso. Chulada de belleza. Está bien tiernita. Está bien tiernita. El ramotán está bien cargado al palo. Sí. Muy bien. Aquí vamos con la tía Cris. Y ya se sacó unos cejotes porque se. Muy bien. Ahí vamos a enseñarle la segunda. Ahí vamos a enseñarle la segunda. Gracias.